Si tienes un perro, seguro que querrás que tu perro sea feliz, esté sano y viva por mucho tiempo. Pero, a veces, hacemos cosas que pueden llegar a lastimar a nuestros cachorritos. En este video, hablaremos de los 16 errores habituales que los dueños cometen sin saber cuando cuidan de sus compañeros caninos. Número 16. Separar a tu perro de la manada. Los perros son animales de manada. Cuando viven libremente, hacen todo juntos y son leales a su manada. Si el perro es una mascota, tú eres su manada y familia. Si lo apartas constantemente o lo ignoras cuando intentas subirse a tu falda para darte besos, no solo les rechazas el cariño, sino que vas en contra de su naturaleza. Los perros deben estar cerca de sus seres queridos. Separarlos de su manada, en este caso tú, los deprimirá tarde o temprano. Asegúrate de prestarle mucha atención cuando puedas. Si trabajas horas extras, es una buena idea que alguien pase por tu casa para ver a tu mascota. También podrías llevarlo a una guardería canina de vez en cuando para que puedan sociabilizar con otros animales y humanos cuando tú no estás. Número 15. Dejar que tu perro saque la cabeza de un vehículo en movimiento. A los perros les encanta sacar la cabeza de un vehículo en movimiento. No solo les gusta sentir el viento fresco en su pelo, sino que también les encantan los aromas que sienten cuando descubren nuevos lugares. Se sabe que los perros tienen un gran sentido del olfato y el viento en movimiento trae muchos aromas interesantes. Querrás que tu perro tenga la mejor vida posible, pero dejar que su cabeza se exponga por el camino puede ser peligroso. Ramas, piedras u otros desechos pueden chocar con su cabeza. El viento también contiene polvo y objetos extraños que pueden dañar la visión de tu mascota. El daño en los oídos es otra preocupación. Las orejas se sacuden demasiado por la alta velocidad del viento. Esto puede provocar hinchazón o heridas en sus suaves orejas, lo que puede generar un dolor de por vida. Algo aún peor, el perro puede sentir el impulso de lanzarse de un auto en movimiento. Muy pocas personas dejarían que sus hijos saquen las cabezas de un coche en movimiento, pero muchos dejan que sus perros se arriesguen a posibles heridas al hacerlo. Número 14. Darle huesos a tu perro. Los huesos son una gran fuente de nutrientes y otros minerales y los ayudan a saciar su apetito. Masticar estimula las enzimas de la saliva, los ayuda a disminuir la acumulación de placa en los dientes y evita que sufran de enfermedad periodontal. Aún así, muchos veterinarios creen que no vale la pena afrontar el riesgo de posibles heridas por darle un hueso a tu perro. Darle un hueso real a tu perro puede ser mortal. Ya sea un hueso de carne de vaca, pollo, cerdo o pescado, un hueso puede ahogar a tu perro. O el hueso puede romperse y perforar el esófago, el estómago o sus intestinos. Tu perro puede romperse un diente, lastimarse la lengua o la boca o sufrir una obstrucción que deba operarse. Si te gusta darle huesos para que mastique, es importante seguir algunas reglas para que puedas disfrutar el hueso de forma segura. En primer lugar, evita darle huesos cocidos de cualquier tipo, porque pueden romperse o quebrarse en pequeñas partes afiladas que pueden dañar la boca, la garganta o los órganos digestivos. En segundo lugar, asegúrate de darle huesos que sean más largos que su hocico. Esto no les dejará tragarlos o partirlos en partes más pequeñas. Ningún hueso es demasiado grande, pero hay algunos que son muy pequeños. Número 13. Castigar a tu perro físicamente. Es importante educar a tu perro, pero no debes hacerlo con castigos físicos. Es maltrato animal y no funciona. En realidad, cumple la función opuesta. Un entrenamiento basado en recompensas es mucho más eficaz que el castigo físico. El entrenamiento basado en recompensas ayuda a establecer confianza y crear un fuerte lazo entre el perro y su dueño. Motiva al perro a comportarse de la forma deseada. Cuando una persona utiliza el castigo físico, el perro solo se concentra en una cosa. Duele y no me gusta. Así que desconfíen de los humanos. Piénsalo. ¿Te gusta que te peguen o prefieres las recompensas? Tu perro es como tú. Si sientes que no puedes controlar la disciplina, es hora de contratar a un entrenador profesional o pedirles ayuda a los miembros de tu familia o amigos. Recuerda que entrenar a tu perro es un proceso constante y cansador al principio, pero el tiempo y la energía que te ahorrará durante la vida de tu mascota es incalculable. Número 12. No estimular a tu perro. Los perros necesitan tanto estímulo físico y mental como las personas. Debes sacarlo a pasear regularmente y asegurarte de exponerlo a nuevos estímulos cada tanto. Tu perro no solo necesita el ejercicio, sino también exponerse a nuevos olores, vistas y sonidos. Esto hace que su cerebro funcione mejor. Deja que mire las ardillas, olfatea al perro del vecino y llévalo por nuevos caminos para que conozca distintos lugares. Entrenar a tu perro para que realice algunos trucos y darle recompensas es otra forma increíble de estimular su mente y evitar problemas relacionados con el estrés y la ansiedad. Si tu perro está aburrido, encontrará la forma de entretenerse, que puede incluir destruir algunos de tus objetos personales. Número 11. Elegir el collar equivocado. Como dueño responsable, es importante que elijas el tipo correcto de collar para tu perro. Existen distintos tipos de collares y debes elegir el que mejor se adecue a las necesidades y características de tu perro. Debe tener un lugar para colocar la placa de identificación. El collar estándar. Esta es la pieza más básica del equipamiento para perros. Un collar estándar que se aprieta o se cierra con hebilla. Esta es una gran opción para los perros que no tiran de la correa y no son propensos a querer escapar del collar. El collar arnés. Si tu perro suele tirar de la correa o intenta explorar todo lo que esté a su alcance, usar un arnés será la mejor opción. Los collares pueden lastimar la garganta de tu perro si tira muy fuerte de la correa, pero ese no es problema al tirar de un arnés. Se engancha por el frente donde se coloca la correa. Si el perro empieza a tirar, lo redirige a tu dirección. Este es un método eficaz para evitar que tire de la correa. Collares especiales para entrenamiento canino. No querrás usar este tipo de collares si tienes un cachorro, ya que están diseñados para el entrenamiento conductual. No olvides fijarte cuán ajustado está cada tanto, en especial mientras tu perro sigue creciendo. Los perros, como las personas, pueden subir de peso con el tiempo. 10. No priorizar la sociabilización. Siempre recordamos lo importante que es que tu perro sociabilice. Ayuda a que el perro se comporte mejor y será más agradable pasar tiempo juntos. Es mucho mejor para su salud y bienestar. Los perros que no son lo suficientemente sociables tendrán miedo de las circunstancias nuevas o inusuales. Esto provoca la liberación de hormonas de adrenalina que aumentan la presión sanguínea, así como el ritmo cardíaco y respiratorio. Es la tan conocida respuesta de lucha o huida de la que seguro escuchaste, pero estar solo por largos periodos puede ser dañino para tu pobre perrito. 9. Gritarle a tu perro cuando se porta mal. Otra cosa que nunca debes hacer al educar a tu perro es gritarle. No funciona, como el castigo físico. Solo logras enloquecer a tu mascota, en especial si estás enojado por algo que ocurrió hace tiempo. Tu perro no solo se asustará, sino que también estará muy confundido. 8. No prestar atención a las características de la raza. Es importante recordar que toda raza canina tiene distintas necesidades. Algunas razas exigen cuidados de peluquería específicos, otras tienden a padecer ciertas enfermedades. Los perros brachicéfalos, como los packs, bulldogs, pomeranos y boxers, se insolan más fácilmente porque sus vías respiratorias y fosas nasales son más pequeñas. Algunas razas de pelo largo, como los huskies o el malamute de Alaska, tienen pelajes muy gruesos y necesitan cuidados extras si se encuentran en climas tropicales. Si no peinamos lo suficiente a los caniches u otras razas de pelo rizado, su pelo se heredará con el tiempo, lo que irritará a su piel. Siempre investiga antes de tener un nuevo perro para que sepas cuáles son los cuidados necesarios. 7. Llevar a los cachorros a zonas para perros. Aunque cueste creerlo, es una mala idea llevar a los cachorros a zonas para perros. Primero, los cachorros no tienen todas las vacunas, lo que significa que están vulnerables frente a enfermedades e infecciones. Segundo, no todos los perros son tan amistosos como el tuyo. Otros perros pueden ser agresivos con tu cachorro y muchos cachorros no se sienten cómodos frente a perros desconocidos y dominantes. Número 6. Dejar a tu perro solo en el auto. Nunca, jamás, dejes a tu perro solo en un auto cerrado. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la temperatura dentro de un vehículo puede subir unos 6 grados Celsius en menos de 10 minutos, incluso si el auto está estacionado a la sombra. Cuando hace más de 30 grados afuera, tan solo pasar 10 minutos en un auto puede ser letal para un perro. Los perros no sudan como los humanos y se sobrecalientan mucho más rápido de lo que imaginas. No tienen la capacidad de enfriarse eficientemente. Las consecuencias de dejar a tu perro en un auto cerrado pueden ser mortales. Número 5. No sujetar a tu perro en el auto. Las personas usan cinturones de seguridad, los niños, asientos para el auto. Entonces, ¿por qué debería ser distinto para tu perro? Si no sujetas a tu amigo de cuatro patas en el auto y tienes un accidente, tu perro puede sufrir daños graves o incluso morir. La buena noticia es que hay muchas opciones para que tu perro viaje seguro. Existen arneses de seguridad, arneses de escalada y distintos tipos de portamascotas. No olvides comprar uno que se adecúe a sus necesidades. Número 4. Utilizar productos de limpieza fuertes. Muchos productos de limpieza que usamos en nuestros hogares son tóxicos para nuestros perros. Incluso si tu perro no está expuesto directamente a estos productos, puede correr sobre un piso que fue trapeado y luego chupar sus patas e ingerir esos tóxicos. Siempre hay que revisar la etiqueta. Todo producto con hipoclórito de sodio o amoníaco es peligroso para ellos. Número 3. Dejar que tu perro coma de todo. La mayoría de las personas les dan a sus perros comida humana y creen que así les dan cariño. Sin embargo, darles comida de humanos no es bueno para los perros. El tracto alimentario de los perros es muy diferente al tuyo, así como sus necesidades nutricionales. Muchas veces, los alimentos que comes son muy grasosos, picantes o salados para tu perro. Asegúrate de no darle comida de humanos, incluso tus sobras. Número 2. No cuidar los dientes de tu perro. Como los humanos, los perros necesitan cuidado dental frecuente. Sus dientes almacenan cientos de bacterias y deben cepillarse, como los tuyos. Asegúrate de empezar a hacerlo desde que sea un cachorro, así se acostumbra a que le cepillen los dientes. Para la mayoría de los perros, una vez que el cepillado se vuelve parte de su rutina diaria, comenzarán a disfrutarlo y esperarlo con ansias. El mínimo recomendado es 3 veces por semana para ayudar a eliminar las placas y evitar la acumulación de sarro. En ese sentido, recuerda que un profesional debe cepillarle los dientes a tu perro cada 6 meses. Número 1. Saltar los tratamientos contra pulgas, garrapatas y parásitos. Al tener un perro, resulta esencial realizarle los tratamientos preventivos contra pulgas, garrapatas y parásitos. Algunas personas creen que pueden tomarse una pausa en los fríos inviernos, pero asegúrate de hablarlo con tu veterinario. En ese sentido, recuerda que la dilofilariasis canina es una enfermedad grave que puede provocar insuficiencia cardíaca, orgánica e incluso la muerte. Los parásitos se propagan por la picadura de un mosquito. Algunas de las consecuencias de la dilofilariasis canina son la tos leve y persistente, resistencia al ejercicio, fatiga después de actividades de intensidad moderada, disminución del apetito y pérdida de peso. Asegúrate de realizar un chequeo cada 12 meses para saber si tu perro tiene esta enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!